Para este regreso a clases, Delta, paquete para prepa, covach, cecite y cebatis de dama desde 330 pesos y para hombre 400 pesos, Delta, Delta, compra y paga en 6 abonos Paquete cecite con 2 prendas desde 350 pesos Para todos los kinders, primarias, secundarias y las prepas No estamos en Plaza Mandarín, Tiendas Delta Aparta con tan solo 50 pesos y gánale al dólar Gracias por ver el video